...hablando de este tema ya que la juez Patricia Pacajes denunció formalmente a Rommel Cardoso por presunta asociación delictuosa, esto por grabarla, mientras hablaba sobre la inocencia del médico en el caso del bebé Alexander. Estuvo preso en San Pedro cuatro meses, investigado por los presuntos delitos de intento de feminicidio y tráfico ilegal de armas. Rommel Cardoso conoció a la jueza Patricia Pacajes a través de una persona que conoció mientras estuvo detenido en la cárcel. Según cuenta, desde el primer momento la jueza que presidía el Tribunal Décimo de Sentencia hablaba de la inocencia del doctor Jairi Fernández, sentenciado a 20 años por la violación del bebé Alexander. Él fue quien grabó a la jueza en una reunión en su propio departamento en mayo pasado. Él asegura que Pacajes no estaba en estado de ebriedad. Parece pues indignante como ser humano, ¿ya? Que una juez todavía se jacte, muestre orgullo de lo que ha hecho demandar a una persona inocente. Cuando él estaba aquí con usted y le grabó el audio, ¿ya estaba en estado de ebriedad, como dijo? No estaba en estado de ebriedad. ¿Quién puede estar en estado de ebriedad con dos vasos de cerveza? Nadie. Escuchen el audio, yo les invito a que escuchen el audio. Ella no cuenta, no cuenta los hechos. Ella vocifera los hechos. Por su parte, la jueza Pacajes, quien finalmente reconoció que la voz del audio publicado hace una semanera suya, acudió hasta la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen este sábado pasado cerca a la medianoche para presentar una querella formal en contra de Romel Cardoso. Asegura que fue drogada y que teme por su vida, pues considera a Cardoso una persona muy peligrosa. Este domingo pasado, Cardoso y su abogado defensor se presentaron hasta la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen para conocer el contenido de la denuncia. Se les informó que el caso fue de conocimiento directo del fiscal de turno sin pasar por la división de plataforma. La defensa del autor del audio de la jueza Pacajes pide garantías para su cliente. El señor Romero y a nuestro presidente es que nos den las garantías para defendernos de cualquier proceso penal que inicien estas personas, porque lo sabíamos, sabíamos que iban a reaccionar. En el audio, esta jueza ha comprometido a muchas autoridades. Cardoso contó que entregó el audio hace dos semanas aproximadamente en oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Afirma que su único interés es que se libere al doctor Yeri Fernández. Me he enterado que al doctor Yeri Fernández le quieren guiaparle, vamos a decir, 10 años más de cárcel a un inocente. Ese ha sido el detonante para que yo, en oficinas de aquí de la PLCC, yo le he entregado al periodista Carlos Quisbert y le he entregado a la abogada del doctor Yeri Fernández delante de una autoridad policial. Desde el lunes 24 de septiembre a las 14 horas con 30 minutos, el tribunal décimo de sentencia instalará una audiencia para definir si se permite al doctor Yeri Fernández continuar con su defensa en libertad. El médico cumple tres años y nueve meses de detención preventiva, superando los plazos procesales permitidos por la ley. No nos estamos bajando tanto en el plazo, que sí es muy importante, sino más bien en que la defensa de Yeri cree y va a demostrar de que ya se han enervado todos y cada uno de los riesgos procesales que en su momento han sido la base para poderle imponer la detención preventiva. Es que este proceso desde la etapa preparatoria y nos llama la atención juicio oral ha estado en reserva. Esto ha sido prácticamente amordazarlo, meterlo en una esquina para que toda la población no sepa de los menores de este proceso. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos estará presente en la audiencia. Consideran que existe evidencia suficiente para probar que Yeri Fernández es inocente y que debe terminar su detención preventiva. El día lunes se va a definir si se respeta el principio de inocencia o no en Bolivia. Así de simple. Lo que corresponde con la declaración de la jueza Pacajes, con los argumentos que han establecido distintas instancias como el Ministerio de Justicia y otros organismos del Estado, corresponde que el día lunes se lo libere a Yeri Fernández. Yeri Fernández fue sentenciado a 20 años de cárcel. Durante la investigación y el juicio oral en el caso del bebé Alexander, varias declaraciones y pruebas fueron desestimadas según la defensa del médico acusado. En el audio revelado el pasado 17 de septiembre, la presidenta del tribunal que sentenció a Fernández reconoció que el médico es inocente y argumentó haber sido presionada para sentenciar a Yeri Fernández.